Tu cruz Y esos clavos traspasados Y en esa bendita cruz Tu sangre ha derramado Por ella nos diste la luz Y vida eterna nos ha dado Mi Nazareno bendito Gracias por tu misericordia Mi Nazareno bendito Tu has derramado tu gloria Mi vida tu has tomado Y ahora vivo en victoria Mi Cristo a ti te queremos Y estamos agradecidos Y aquí estamos con tu pueblo Esperando tu venida Que nos lleve a los cielos Para tu voluntad Mi Cristo a ti te queremos Y estamos agradecidos Y aquí estamos con tu pueblo Esperando tu venida Que nos lleve a los cielos Para tu voluntad Venciste Allá en la cruz del Calvario A Satanás lo venciste No existe una esperanza Y hoy somos tan felices Gracias por salvar mi alma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.